A través del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y a la federación que nosotros pertenecemos, que es la Federación Bonaerense, el día jueves de la semana pasada, llegó la orden de alistar al personal, así que estamos en lo preparativo y a la espera de ser convocados. De hecho, uno de nuestros bomberos, que es personal también de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, ya fue convocado por la Secretaría de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires para hacer trabajos de apoyo y tomar imágenes, porque nuestro bombero es especialista en el manejo de dron, o sea, lo que va a hacer es dar apoyo logístico, a su vez sacar toda la información que sea posible con respecto a este incendio. ¿En qué parte han sido convocados? La convocatoria general es para ayudar a Bolivia. Los incendios más grandes en Bolivia están al norte de lo que es Santa Cruz de la Sierra. De hecho, ya hay 200 brigadistas pertenecientes a las Fuerzas Armadas y hay otras brigadas que ya salieron, que son de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, de bomberos voluntarios. ¿Qué cantidad de bomberos van a estar participando, que son de la ciudad? De nuestro cuartel hasta este momento tenemos una dotación de 7 personas, que de movilizar iría a cargo del segundo jefe del cuartel. Estamos a la espera, obviamente hay una espera que tiene que ver con la parte sanitaria, que es la reacción que tiene que producir la vacuna que se tiene que replicar contra la fibra amarilla. Y después, obviamente, va a depender de la necesidad de la convocatoria y si realmente de acá a 10 días, esperemos que me siga usted apagado, pero si tenemos que ir, bueno, ese grupo es el que va a ir. Y que a su vez integran la brigada forestal de la región. ¿Qué se sabe de la zona? Bueno, en este momento lo que se sabe en sí, que hay más de 30.000 hectáreas que están prendidas y que por el momento está activo porque no se prevé lluvias. Bueno, la gente está trabajando. Esperemos que con estos días de trabajo de las dotaciones de Argentina, que son excelentes combatientes, puedan ayudar y puedan terminar de combatir el sincidio. Gracias.